Estamos muy contentos del partido que ha hecho todo el equipo, en líneas generales creo que ha sido un partido completísimo y creo que hemos sido justos vencedores. Llevamos dos partidos ahora con la portería a cero, hoy era muy difícil porque estábamos ante el Barça, pero creo que todo el equipo ha hecho un trabajo defensivo magnífico y bueno, destacarlo y tenemos que seguir en esa línea. Estamos demostrando que en Mestalla somos muy difíciles, un equipo muy fiable, ofensivamente creando muchas ocasiones y defensivamente dejando la portería a cero y concediendo muy pocas ocasiones. Yo creo que ese es nuestro ADN y debemos incidir en eso y transmitirlo también cuando juguemos fuera de casa. Este es el equipo que nosotros queremos ser, el equipo que queremos mostrar a nuestra gente, a nuestros aficionados, debemos incidir en eso para que no pase algún partido no tan bueno que hemos tenido como el otro día en Mallorca. Poco a poco nos estamos acercando donde queremos estar y tenemos que seguir en esa línea, trabajando duro y poco a poco llegar al objetivo que queremos. Muy contento por poder estar ayudando al equipo y seguir trabajando y estar disponible para cuando el técnico lo considere necesario y ayudar siempre a mis compañeros. Es una competición a la que le tenemos mucho cariño, pero bueno, hay que seguir trabajando, preparándonos bien. Ahora hay que descansar y recuperar para el miércoles, que no será fácil. El Valencia es un club grande y está obligado a competir en las tres competiciones por igual. Nosotros nos planteamos cada partido como una final y tiene que ser así hasta ver dónde podemos llegar, con toda la ilusión del mundo. Hemos tenido algunos partidos en los que no hemos estado a nuestro nivel y creo que lo estamos recuperando. Creo que hoy es la prueba que se ha visto un equipo muy compacto, muy fuerte en todas las líneas y tenemos que seguir en esa línea. Yo no me canso de decirlo, nuestra afición es determinante, cambia mucho de jugar fuera a poder jugar aquí. Para nosotros es letal la afición como yo digo y tenemos que darles las gracias siempre y darlo todo para darles alegrías.